Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla, si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para cambiar algo muy grande en vuestra vida, para hacer que vuestro amor regrese, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Bien Virgo, voy a dar paso a tu lectura con nuevas barajas, tengo un oráculo muy especial para saber qué te espera en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses. Aunque os digo muchas veces, las lecturas de tarot siempre son atemporales. Habrá mensajes, puede que dentro de seis meses o un año, porque vuestros guías os lo mandan. Mirad todo lo que vamos a encontrar a través de este oráculo que utilizaré después de mi baraja. También tengo el tarot, Star Power Tarot, una baraja muy colorista y muy diferente de lo que es Rider White. Me encanta. Y la dejaré aquí también. Mi baraja de mensajes para saber qué piensa esa persona. ¿Qué pensó la última vez que te vio Virgo? ¿Qué palabras no pudo decirte? Todo está aquí en esta baraja de 110 cartas. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas llenas de amor y con muchos consejos para vosotros. Veamos qué os depara. Virgo. Lo primero que haré es sacaros unas iniciales. Veamos Virgo. Virgo en el amor. Virgo. Y esta es para vosotros. Y tengo aquí la S, la Z, la M, la X, Y y la F. Podéis decirme en comentarios, amigos, si coinciden con vuestros nombres, apellidos o las iniciales de la persona que amáis. Siempre hay alguien especial, amigos míos. Bien, os recuerdo, Virgo, que debéis adaptar la lectura a vuestra situación porque sé que algunos que me veis sí que estáis en una relación estable. Otros acabáis de separaros de la persona que amáis. Queréis saber de vuestra conexión, de alma, llama, gemela, de una persona que está en la distancia o hace mucho tiempo. Que tenéis un amor muy grande y no entendéis por qué. Vamos a obtener estas respuestas y también si queréis encontrar un amor estará aquí. Gracias a todos los que habéis llegado a nuestro canal por vuestra suscripción, likes, comentarios, todo vuestro cariño y amor. Me encanta cuando me contáis vuestras historias o me hacéis alguna pregunta. Siempre estoy abierta a responder cuando puedo, amigos míos. Gracias a los que me seguís desde el primer momento. Y ahora sí, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión que estáis buscando. Cada una de estas lecturas es especial. No solamente me estoy dedicando a sacar cartas de oráculos o del tarot, porque mi baraja está inspirada en el tarot y la cábala. Sino también a pedir a mis guías que os ayuden para conseguir lo que deseáis. Ahora sí, Virgo, voy a preguntar qué le depara a Virgo. Virgo en sol, ascendente, lunar. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? Virgo y esta carta ha querido salir inmediatamente. Veamos. Virgo, no sé si sorprenderme. Tenéis unas energías excelentes. Tengo aquí un rey de copas iniciando esta tirada. Vuestro primer signo es escorpio, un signo de agua. Tu persona sí está en silencio, no está hablando de sus sentimientos como un buen rey de copas. Está en una tarima en el agua. Y a pesar de ello tiene muchos sentimientos por ti. Es alguien que secretamente te ama y no lo está expresando. Ni cara a cara. Alguien que tal vez se fue y no te dijo todo lo que sentía por ti, Virgo. Aquí hay mucha compasión, amor y protección. Cuando estudié el rey de copas, entendí que era un sanador. Puede ser un médico, una persona que ayude a los demás, que haga terapias, que sea también muy familiar, con muchas responsabilidades. Puede tener otro trabajo también, que sea creativo o mecánico, no importa, amigos míos. Pero esta persona ya tiene familia. Pueden ser sus hermanos, sus hijos. Tú que estás aquí, que me estás escuchando, eres también su reina de copas. O puede ser a la inversa, porque estoy hablando para hombres y para mujeres que me escucháis. Alguien que te desea mucho amor, que viene con una rosa en la mano y que veis que tiene un estetoscopio para seguir tus latidos. Que también quiere sanar tu corazón si alguna vez lo has roto. Tu jaemelo, es lo que yo decía a través de esta carta, te envía toda su energía y amor para que estés bien. Confía en sus sentimientos y en la oportunidad que te da para sanar, porque es lo que está haciendo, aunque esté muy separado de ti. En otro país, en otro lugar, te haya dicho que ahora no puede continuar la relación. Es tu rey de copas y está aquí por este motivo. Porque aún a pesar de no tocar el agua, de no querer enfrentarse por sus miedos, por sentirse vulnerable, porque en algunos casos también me encontraré ante una persona que todavía no rompa su relación, y lo sabéis muy bien, que hay personas que estáis en triangulación. Es alguien que quiere decirte que voy a venir para ti, que eres mi familia y que si me sientes es porque yo también quiero estar en tus sueños, junto al mar, como estoy yo. Rey de copas, escorpio para ti. Hermosa carta, empezamos, Virgo, con una declaración de amor en silencio. Es como si fuera un fantasma esta persona. Un admirador secreto también, que puede estar en las redes sociales, mirando tus estados, todo lo que posteas, y no dice nada. Virgo, Virgo, que le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses, que le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses, que le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses. Os hablaba del miedo, de que es una persona muy vulnerable, de que muestra una máscara a los demás. Cuando un rey de copas, como puede ser vuestra alma, llama, gemela, no dice lo que siente por ti, es porque tiene miedo. Tengo la carta al lado del nueve de bastos, Sagitario, aquí. Hablándome también de la intuición, amigos míos, hay muchos bastos alrededor. Los bastos son un elemento natural de la tierra. También es una lectura que siento que se proyecta en vosotras, que os habéis sentido también con una energía devastada, solitarias, sin esperanza. Debéis de remontar, porque al lado está vuestra persona, a pesar de que ha tenido parálisis. Aquí ha habido dolor, desconfianza y oscuridad. Y siento que tu persona ha tenido unas malas relaciones también en su pasado o su presente. Ha sido herido también y le ha causado mucho dolor tener que dejarte si estáis en separación. Su corazón también se siente roto como el tuyo. Has vivido situaciones que han hecho infravalorarte y sentir que no podrás tener una vida feliz. Yo quiero, como hablé en esta carta, que liberéis vuestros miedos y asentáis como el fuego de los bastos. A pesar de tener miedo, de haber sido herido, de haber roto tu corazón, que es lo que yo siento con este rey de copas y esta carta de aquí, quiero que confíes en mí. Estoy muy cerca de ti, amor mío. Este rey de bastos y su miedo a expresar el amor. Tengo a Sagitario al lado, amigos míos, y como sabéis, regido por Júpiter, que todo lo expansiona. El amor nunca lo podemos parar. Sé que hay personas que están acostumbradas a no expresar tanto el cariño, acostumbradas a hablar, a sentirse que pueden ser víctimas de otros. Es como ellos entienden el amor y no es así. Debemos jugar, y a veces muy duro, poder decir nuestros sentimientos. No pasa nada por revelarlos, porque es mucho peor llegar hasta el final de nuestra vida y no haberle dicho a esa persona que tanto amamos que la queríamos. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Virgo? Sé que estás con mucho dolor también en tu corazón, Virgo, porque esta persona no da pasos en este momento. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo? Y tenemos aquí, amigos míos, estoy hablando, rey de copas en el agua, eres su reina de copas. ¿Tienes sueños con esta persona? Hice esta carta porque sé lo que significan. Amigos míos, estos sueños que vosotros tenéis por la noche y no despiertos, con esta persona pueden ser muy recurrentes, que habitualmente los soñéis, que os dirige la palabra, que estáis con él, que os abrazáis, estáis en vuestra casa, os vais de vacaciones. Hay algo que esta persona quiere comunicarte. Quiero que los apuntéis todos en un cuaderno porque sucederán. Los sueños, en su mayoría, sí son preponitorios y tu persona y tú os estáis conectando. Tengo el agua aquí en una primera carta y también los bastos a través de la intuición y de poderes psíquicos. Si sois la reina de copas y como yo lo estoy sintiendo, es así. Si podéis ver y captar la energía de vuestra persona como una gran reina de copas, que es una vidente, y obtener toda la información del mar. Escribid también todo lo que deseéis en vuestro mundo, porque lo creamos nosotros. Sed conscientes de que la imaginación y de que lo que soñamos se hacen en reales, como si fuéramos un mago, también como Dios nos hizo, amigos míos, sin límites. Tu persona y tú pensáis mutuamente. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta...? Tengo esta carta y siento mi intuición que debe de salir, amigos míos. Os he dicho, vosotros dos estáis conectados, a pesar de que tu persona tiene mucho miedo. No quiere que alguien más le haga daño. Puede que te conociese a ti en un momento, que tú saliste de otra relación, él o ella también, y pensase, ¿y si nosotros como pareja no funcionamos? Ha tenido ciertos reparos esta persona, pero veo que está comunicándose contigo a través de la quinta dimensión, como almas. Tú lo has sentido, Virgo. Puedes tener algún signo de agua. Comenzábamos con Scorpio en tu carta astrológica. Has sentido que esta persona te toca. Aquí hay telepatía, amor incondicional. Ambos os comunicáis extrasensorialmente, como os he dicho, como una reina de copas. Todo lo que sientes es real. ¿Alguna vez lo has puesto en duda? Tu Virgo eres un signo material, muy terrestre. Amigos míos, yo no tengo ningún signo de tierra en mi carta astrológica. Os imagináis cómo estoy. A veces muy perdida. Estoy más en el cielo que en la tierra. Y es un gran inconveniente para mí. Pero vosotros, quiero que entendáis que esto existe. Que las estrellas y el universo sí que nos escuchan. Que nuestros sueños, los que tenemos por la noche y los que imaginamos, también son reales. Que las almas están aquí, de los que se fueron y de los que fuisteis vosotros un día. Y que regresasteis. Que esto no es una casualidad. No fue azar que encontrasteis con esta persona. Siempre habéis estado unidos. Si hay momentos de separación, vais a superarlos con este 9 de bastos. Con una energía muy fuerte y masculina. Aquí está tu persona. Siempre contigo en la quinta dimensión. Lo habéis sentido. Lo sé, amigos míos. En comentarios podéis decirme qué tipo de energía, de sensación tenéis por parte de vuestra persona. Cuando estáis en la cama, despiertos, sentís algún tipo de mensaje telepático. O de sueño, de revelación. De algún signo, secuencia que veis. Esto siempre sucede en las almas y llamas gemelas. Personas que están muy conectadas. Como almas. Que le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Virgo. Virgo, tengo aquí una separación, un 10 de pentáculos. Virgo, esta carta de aquí me habla que hay conflictos con otras personas y que en este momento no os estáis hablando como deberíais. Eso me está diciendo. Voy a sacar alguna carta más para vosotros. Que le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses. Mucha energía, amigos míos. Que le depara a Virgo en el amor. Amigos míos, mirad lo que ha saltado. Tengo aquí demasiadas cartas. Así que me han saltado creo que unas 10 cartas. Voy a barajar otra vez. Os he dicho que había mucha energía que le depara a Virgo en el amor. Siento que con la carta que ha saltado o que se ha dado la vuelta de noche oscura tu persona también está sufriendo, Virgo. Tengo aquí admiración, tres de pentáculos Capricornio. Te estoy mirando, quiero estar contigo. Vosotros sois personas que os complementáis muy bien a pesar de estar separados. Esto es lo que yo estoy viendo a través de las cartas. Tengo aquí la luna. Me siento perdido sin ti. Una persona que arrastra también traumas y que en esta noche de soledad también hay pesadillas. Mucha confusión. Neptuno a Piscis. ¿Qué le depara a Virgo, reina de copas? Lo tengo todo, amigos míos. Una tirada espectacular. Bastante compleja, Virgo. Y en la base de la baraja, la fuerza. Con el signo Leo. Tu persona se mantiene muy contenido a pesar de que tú eres su reina para él o para ella. Tienes mucho poder, como veis aquí, no solamente por vuestra belleza, que a él le encanta como eres, sino porque estás aquí. Es su león o su serpiente. Es como si fuera un depredador que estuviese aquí en su propio pubis, en tu pubis, Virgo. Y aún así esta persona se mantiene callada y atenta. Yo quiero que estés también como la fuerza, que seas una gran diosa en la tierra y que sepas controlar tus emociones y que esperes el momento oportuno para estar en unión con tu persona. Siempre estoy unido contigo, amor mío. El chakra del corazón abraza a la naturaleza y a todos los que estén alrededor. Activa tu chakra y haz meditaciones. Deseo estar contigo íntimamente. He fantaseado haciendo el amor, que estábamos juntos de nuevo en nuestra casa. Y siento, siento tu corazón en mi pecho. Eres tú. Mirad la carta de la fuerza, que es una carta muy lujuriosa, muy sensual. Al lado de la carta de intimidad. Tú me dominas. Estoy en una completa fantasía y en las nubes. Perdido. A veces me sofoco. Y no puedo controlar lo que siento por ti. Maravilloso, amigos míos. Una persona que, como veis, ahora mismo está en alejamiento con este 10 de Pentáculos. Hay personas alrededor que están impidiendo que estéis juntos. Puede ser alguien que pueda ser muy, muy familiar, padres, hermanos, o que vosotros hayáis puesto distancia de por medio. Sí, en este 10 de Pentáculos hay mucha riqueza material. Yo una familia, pero no está unida. Ahora, ambos están casi por salir. Por uno que entra de su casa y otro que sale. Amigos míos, es necesario que recobréis el equilibrio. Y que no dejéis que nadie del exterior invada vuestro espacio. Virgo, aquí te estoy mirando. Me pareces una mujer preciosa. O hombre. Con la carta de la fuerza. Y este 3 de Pentáculos, Capricornio. Estoy aquí en la tierra. Aunque a veces me sienta confundido. Pero tienes unos enormes valores muy espirituales, Virgo. Y es lo que tu persona más ama de ti. Más que tu físico. Estoy hablando del alma como la carta de la quinta dimensión. Una persona que está muy cerca de ti. Habéis hecho proyectos juntos o trabajado en algún lugar, pero os habéis visto. Puede que recientemente haya pasado por tu calle. Es una persona que está cerca. O si no es así, que sea cara a cara, lo hace por internet, amigos míos. A Capricornio, aquí en el 3 de Pentáculos. Mirad, un rey de copas que no expresa sus sentimientos. Reina de copas tengo aquí con la carta de sincronicidades. Cáncer. Muchas seréis madre o padre. Hay mucha energía femenina en esta tirada. Prácticamente, como veis en las cartas, amigas o amigos, todos son mujeres. Todos. Incluso la carta de sanador. Yo puse una mujer, representando ambas energías, pero muchas mujeres. Aquí hay un chico. Pudo haber habido enfados, que esta persona te pusiera límites, que te dijese que no quería estar contigo, que no lo tenía nada claro, amigos míos. Y es parte de su proceso, porque debe de cumplir también una serie de etapas con la luna. Hay mucha energía femenina aquí, de nuevo. La luna, que representáis nosotras, vosotras. Quiero que ayudéis a esta persona también a que pueda vislumbrar lo que es la luz del sol después de esta carta llega el sol también. Una persona que te busca por las noches que tú, tengo aquí, voy a poner a Piscis en confusión, alguien que vosotros sentís, os he dicho, con la quinta dimensión hay una energía que está cerca de vuestra cama, de la casa donde vivís. La reina de copas vive en el mar. El rey de copas también. Uno no habla, pero vosotras sí. La habéis expresado vuestros sentimientos, lo que sentís con esta persona, vuestro dolor ante la separación, cómo está vuestro corazón, a otras personas de alrededor. Sin embargo, tu persona permanece más callada y aislada. Quiero que te dejes guiar por lo que te dice la reina de copas, por el mar, por tu intuición, por tus sueños y que seas constante, ayudando también a esta persona desde el exterior. Yo la quise colocar a ella no en el mar aquí, sino en otro planeta, porque con vosotras tiene poderes psíquicos y puede sentir su energía, la energía de su alma o llama gemela a pesar de estar en otros universos o dimensiones. Aquí están los números que veis. Puede ser el 11-11, el 2-2, los sueños, la telepatía. Tú sientes siempre la energía de él. Puedes leer su pensamiento y sabes que el universo te está mandando señales. Seguidlas, porque la reina de copas lleva razón. No es algo ilusorio, amigos míos. Está sucediendo, en realidad, como la carta de la quinta dimensión. Y ahora sí, voy a sacar dos cartas para saber qué quiere decirte esta persona desde su corazón. Alguien que te busca mucho durante la noche también. Virgo, te hace falta tener el contacto con tu energía. Con la parte más sensible, más tierna de lo que es la energía femenina, la luna. Ahí se pierde, muchas noches no duerme sin ti. Tendrá insomnio, alguna pesadilla, no sabe cómo encauzar su vida de nuevo. ¿Qué le depara o qué quiere decirle esta persona a Virgo? ¿Qué quiere decirle desde el fondo de su corazón que no te dijo la última vez o que no te ha dicho Virgo? Porque siento que a esta persona la has podido ver en alguna parte, tal vez en las redes sociales, y no ha dicho nada. Tengo aquí, amigos míos, recuerdos. Ahora estoy muy emocionada porque cuando estoy viendo las tiradas, amigos míos, yo siento las cartas, muchas veces las tengo muy cerca de donde trabajo, donde duermo también, porque conecto con ellas. Sentí al rey de copas y enseguida os he dicho, tengo a la reina de copas aquí también. Sois una pareja. Estoy hablando para almas y llamas gemelas, amigos míos, en la base de la baraja, amigos. Mirad, porque voy a sacar esta carta de aquí, os voy a enseñar la cantidad de mensajes que hay en mi baraja, muy distintos, amigos. No penséis que aquí todos los mensajes son muy románticos, no. Hay de todo tipo, como en el tarot, está basado en ello. Y tengo tres cartas que me hablan de almas y llamas gemelas. Chakra del tercer ojo, 11, 11, 2, 2, 3, 3. Lo estás viendo como yo, creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Quinta dimensión. Tu persona lo está sintiendo, está viendo algún tipo de secuencia. Quiero que me digáis cuál es el 11, 11. Es la secuencia de las llamas gemelas. Pronto va a haber una unión con esta persona. No espiritual, porque ya lo estáis, me estoy refiriendo a la física. 2, 2. La pareja unida como yo la estoy viendo. Reina y rey de copas juntos. Pareja, matrimonio. Estoy hablando de firmar algún tipo de contrato o de vivir juntos como pareja de hecho. 3, 3, 3. Para mí la cifra mágica es el número de Dios. Cuando hacen un 9, cuando veáis esta cifra, amigos míos, es que algo está a punto de suceder. Y como 3 es el número de Júpiter, de la suerte, entonces todo se va a estar materializando. Los sueños más grandiosos ocurren con el 3, amigos míos, que es la Santísima Trinidad. Tu persona se acerca a Virgo. Mirad qué tirada. Tengo aquí vidas pasadas, el 6 de copas, sol en escorpio. Comenzaba con agua. Vuelvo a terminar con mi baraja, agua también. Me reencarnaré eternamente hasta estar contigo. Una carta donde hay dos niños que se adoran, se idealizan, son muy pequeños. Hace muchísimo tiempo, hablo para personas que hace 15, 20, 30 años, amáis a alguien. También, amigos míos, lo conocisteis en vidas pasadas. Cuando estuvisteis aquí, pudiste olvidar quiénes erais. Quiero que lo recordéis. Aquí hay un amor muy puro, incondicional. Esto no está justificado por nuestro ego ni por lo que queremos conseguir de otra persona, no. Tu persona tiene mucha nostalgia por ti. Te ve como su igual, sí, pero como su niña o su niño. Vidas pasadas. Siempre volveré a por ti. Recuerdos. He leído cada mensaje que me enviaste, lo tenéis en el WhatsApp. Incluso cuando no te respondía una persona que ha callado muchas veces. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. ¿Qué le dijisteis, Virgo, que fue tan importante para esta persona? Y que en algunas etapas esta persona se alejó o está ahora mismo aislada. Vidas pasadas, amigos míos. Escapada. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. Bloqueo. También una persona pudo haberte bloqueado y dejarte de seguir. Siento que fue él o ella la que cortaron la relación, amigos míos. Y ahora sí, voy a sacar el tarot, una carta para ver qué más nos dice sobre ti, Virgo. Estamos teniendo una tirada de dos almas que se unieron en la tierra. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos? Y estas dos cartas han saltado, amigos míos. Hay muchos bloqueos. Hay cansancio también. Por vuestra parte, amigos míos, se vuelve a repetir la misma carta. Sincronicidades. Reina de copas. La tengo en la base de la baraja. Estas dos hermosas cartas. También la justicia. Está hablándome de Libra. Esperabais comunicación por parte de esta persona. ¿Veis aquí? Hay teléfonos, cuadros, muchos recuerdos vuestros. Se va a encender una llama. Esta persona está mirando también cómo restablecer el equilibrio. Aquí hay un Snoopy, una balanza. Los ojos. Te estoy viendo. Te llevo en mi camisa, en mi solapa. Tu corazón está aquí arraigado con el mío. Libra. Regresaré. Regresaré y con explicaciones de lo sucedido. ¿Por qué no pude abrir mis sentimientos y por qué me alejé de ti? Amigos, tengo aquí estas dos cartas que también hablan para vosotros. Con esta reina de copas y la carta de la templanza sagitario. Cáncer y sagitario juntos. Muy hermoso aquí. Veo muchos tatuajes y empatía entre vosotros. Ambos os estáis comunicando. ¿Veis? Este cerebro que está aquí sale de esta cabeza. Y este corazón. Vuestras arterias y vasos sanguíneos están conectados. No solamente estoy hablando de nuestro cuerpo más material, sino también espiritual. Os comunicáis como este doble. Sois vosotros aquí, hablándole a la otra persona, a vuestro amor. Y esa persona también estáis juntos. Alguien que va a iniciar comunicación. Y también veo aquí el símbolo del yin y del yang, vuestra contraparte. Hay mucha unión. Mucho entendimiento en esta relación. Por algo se cortó. Tu persona se perdió. Virgo. Porque tengo la carta de la luna y siento que está atravesando etapas. Etapas difíciles. A pesar de ello, se sigue comunicando contigo también a través de los sueños, como te dice la reina de copas. El mar, vuestro subconsciente. Estoy aquí. Hay una radio. Quiere hablar contigo. Eso es lo que trata de decirte. Voy a poner aquí. Leo ya ha puesto a sagitario. He puesto cáncer. Tengo aquí un 8 de espadas y 4 de espadas. Libra. Y aquí Géminis. Ha habido bloqueos en esta relación. Alguien que os puso también muchos impedimentos. Pudo ser bloqueos en las redes sociales. Que vosotras os hayáis sentido muy angustiadas por estar separados de esta persona. Todas esas espadas son sentimientos y pensamientos, sobre todo, de Géminis, muy negativos. No por el signo, amigos míos, sino porque representan el aire. Los pensamientos. Debéis alejaros de esto, amigos, y cortad con las espadas que son vuestros pensamientos. La razón que vosotros podéis dominarlos, vais a romper estas cuerdas también. Porque podéis alcanzar otra vida. En esta carta también hay agua y otro destino para vosotros. En un castillo. Me siento agotado sin ti. 4 de espadas. Aquí hay sentimientos. Mucho más que de estar en aislamiento, amigos míos. Es alguien que se siente agotado, cansado físicamente. Una persona que ha podido tener algún tipo de convalescencia, que necesite descansar. Puede que seáis vosotros. Hacedlo. Tomad unas vacaciones cuando yo tengo esta carta delante. A pesar de estar en Rider Wild. Hay una chica que está tumbada en un sarcófago descansando. Jesús cura a los enfermos en esta carta. Y sin embargo, en esta baraja tengo aquí copas, espadas, con un corazón. Porque va a venir con la verdad. Va a venir también con algo material, tu persona. Y con mucho amor. Aquí tengo un corazón, a pesar de ser un 4 de espadas. Porque el 4 está en la sefirá de Chesed. Hablándome del amor y de la compasión. A pesar de estar lejos de ti, te sigo cuidando. Y necesito que tú también lo hagas por mí. Libra aquí. Mucha falta de equilibrio por parte de vuestra persona. Libra. Géminis. Y ahora voy a sacar una carta de esta baraja para saber algo más. Amigos míos, quería salir a una carta. Y voy a preguntar qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses. Y voy a sacar una carta. Voy a poner aquí Géminis. Una carta para vosotros. Puede ser a modo de consejo. O que os quiera decir vuestra persona. Virgo. Tenemos aquí una carta espiritual. Preciosa. Mentiras. Hay alguien de vuestro círculo y siento que puede ser vuestra persona. O alguien más. Aquí hay algo que está tapando el sol. No podéis ver. En la carta de conflictos aparecían familiares. Tienen que ser personas cercanas. Alguien que os está mintiendo. Entiendo que no quiere que estéis con vuestra persona. Y aquí tengo, sin embargo, la carta de ángeles. Una protección divina. Amigos míos, ha habido esta tempestad. De nuevo el mar se repite. Puede que estéis viviendo cerca del mar o sea importante para vosotros. ¿Veis este barco aquí? Con esta granola. Esto también podéis superarlo. Todas las cartas del tarot u oráculos, amigos míos, es para que nos den luz. Ante la tempestad, que puede ser, puede ser muy grande, también tenemos luz. Amigos. Mensaje, mucha abundancia, con trigo, con sol. Te necesito, te echo de menos. Amigos míos, es lo que quiere decirte tu persona. Un mensaje que quiere escribirte en la carta de la templanza. Tengo la comunicación. Si hubo bloqueos en el pasado, si abrirán estos caminos. Mensajes, como si fuera un pergamino. Lo está abriendo y va a escribir algo a mano. Puede ser a través de un WhatsApp o un email. Te echo de menos. Va a venir abundancia en este verano. Virgo, también tengo aquí esta tempestad, que para mí es hermosa. El agua nos da muchas bendiciones, amigos míos. No confiéis en todas las personas que estén alrededor. Es lo que puedo deciros. Tempestad, mentiras y conflictos. Hay quienes querrán que os separéis de esta persona o no entiendan vuestra conexión. Protección divina. Tengo aquí un angelito. Puede ser un ángel, un arcángel, al que siempre le hayáis estado pidiendo algo. Y está aquí para intervenir. Os está cuidando. Encended una vela, amigos míos, que sea blanca. Y dejad que también las estrellas y vuestros guías espirituales os sigan guiando. Porque sí existen y lo están haciendo en este momento. Maravillosa, tirada. Virgo, quiero que la escuchéis muy bien. Veáis todas las cartas, las ilustraciones. Es que hay muchísimos mensajes. Habrá señales importantes para vosotros. Quiero que lo veáis todo muy bien. Y me digáis en comentarios cuál es vuestra situación y qué os ocurrió. Pero gracias a todos por estar aquí. Os mando mis besos, abrazos, mis bendiciones. Os quiero mucho. Quiero que paséis un verano excelente. Que disfrutéis. Que salgáis con vuestros hijos, nietos, familia, hermanos, a la playa o de vacaciones. Que hagáis algo que os apasione. Siempre os lo digo, amigos. Porque la felicidad está aquí. No es cuestión de tener mucho más. Sino de apreciar lo que ya somos. Gracias, Virgo. Nos veremos en la próxima lectura. Gracias por vuestros comentarios, likes y todo lo que hacéis de corazón. Y seguimos hacia adelante en este verano. Gracias.